No puedo, aunque lo hice Bienvenidos al primer programa en Tabasco pensado en ti El único espacio en donde tú eres la protagonista en los temas de salud, belleza, familia, moda y hogar Con Sabor Entre Mujeres les da la bienvenida Esta es una producción de TVX Canal 16 y La Grande de Tabasco Con Sabor Entre Mujeres Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Hola, muy buenas tardes ¿Cómo están todos allá en casita o en su auto? Que nos escucha a través de 89.7 de FM Pues aquí muy contentos ya de iniciar la semana Con Sabor Entre Mujeres Pues bueno, porque vamos iniciando una semana de mucho amor y mucha amistad De verdad, nos tocó la fecha a mediados de semana Y pues bueno, hay que festejarla Hay que tener muchísimas ganas y muchísima alegría Para poder pues celebrar con los amigos Con la familia, porque no, la pareja Pues hay que celebrarlo también, ¿no? Un momento agradable Y yo sé que algunos pues ya iniciaron Este, sus festejos este fin de semana Y otros pues bueno, a lo mejor tendremos que esperar por cuestiones de trabajo Para el siguiente fin de semana Pero ya se siente Ya usted anda en las calles Y se ve por ahí Este, un ambiente de muchos globos De muchas flores Todos ofreciendo por ahí Los regalos y los obsequios Para este Día del Amor y la Amistad Y pues bueno, usted sabía que México Es el país que más festeja el Día de San Valentín El Día del Amor y la Amistad ¡Qué bárbaro! Como somos los mexicanos Nos encanta la fiesta, ¿verdad? Para todo Pues sí, como dato les dejo México es el país que más festeja el Día del Amor y la Amistad Así que bueno, nos debemos de sumar a esa causa Y ahora sí, para iniciar nuestro programa Que va a estar lleno de mucho amor De mucho amor y de muchos tips y consejos Para este Día del Festejo Vamos a iniciar con la cápsula De nuestra querida amiga Judith Herrera Que siempre nos tiene temas bastante agradables Y bastante interesantes Para todos nosotros allá en casita Y bueno, para nosotros también Que la escuchamos aquí en cabina Sobre cómo sobrellevar la vida de una forma más amena Para los papás que están allá en casita Que pueden hacer con los hijos en algunos temas especiales Y para nosotros también de repente Cómo podemos hacernos la vida un poco más tranquila Y hoy vamos a platicar acerca de algo bastante especial De los hijos únicos Que luego dicen Son los más consentidos Y son los más chechos de casa Porque son únicos Y pues bueno, no tienen que compartir con nadie sus cosas Pero pues los papás deben de aprender Todos aquellos errores Que no deben de cometer Con los hijos únicos allá en casita Para que también sean bastante bien portados Y de repente no se pongan en modo caprichoso Así que vamos a ver la cápsula Hola, buenas tardes Soy Judith Herrera Y hoy les traigo el tema De algunos errores Que no debes de cometer como padres Con tus hijos únicos No determina el que seas hijo único Que los niños vayan a ser necesariamente malcriados Tímidos o carecer de habilidades sociales El factor que más influirá en el carácter del pequeño Será la forma en la que sea educado Los padres de los hijos únicos Ponen en ellos todas sus expectativas Ansiedades Y muchas veces incluso hasta las propias culpas Ya que los hermanos también Enseñan a vincularse con otros padres De manera natural Y a aprender a ceder A no ser el centro de atención Los padres pueden llegar a tener sentimientos de culpa Por no haberle dado un hermano Es necesario que los padres Le hagan ver a los hijos Que el no tener hermanos No los hace diferentes A otros niños Algunos de los errores que cometemos siempre Es por ejemplo El sobreprotegerlos Es importante que se les entregue a los hijos Un margen razonable de autonomía Y permisos De manera que vayan adquiriendo La independencia propia De sus etapas de desarrollo Otro error que cometemos Es el consentirlos demasiado Para el sano desarrollo del niño Es fundamental Que existan normas Rutinas Y hábitos Y entre los padres Está el que sepan Que no todo lo que quieran Lo pueden obtener Otro error sería No enseñarles a tolerar La frustración A nuestros hijos Entonces Ya que es necesario Enseñarles Que no siempre se puede ganar Otro error sería Atenderlo todo el tiempo Y ahí Estamos impidiendo Que su autonomía Realmente Que ellos puedan Hacer Lo que las cosas Normalmente Las pueden realizar Y a veces Al hacer esto Estamos impidiendo Que ellos mismos Reconozcan Todas las cosas Que son capaces De realizar También Solemos olvidar Que necesitan Diversas y variadas Instancias De desarrollo social Los queremos Tener encerrados Y nada más De una escuela A otra De una clase A otra Y nos olvidamos Que tienen Que implementar En otros círculos Sociales También cometemos El error De no establecer Un límite Claro Respecto al mundo De los adultos Y algo Que casi Generalmente En todos los hogares Hacemos Es no generar Un mundo infantil En casa Nos olvidamos Que tenemos A un niño Y solo nos concentramos En nuestras tareas De adulto Y queremos Que el niño Se incluya En nuestras propias Actividades O que adopte Ciertas Actitudes Que nosotros Tenemos En casa Recuerdo Que Me pueden Encontrar En el centro Integral Psicopedagógico En la calle Eurípides Heredia Número 107 Colonia Pensiones Ciudad Deportiva Teléfonos 351-1376 Y 9931-661841 Pues ¿Qué tal La cápsula Del día De hoy Bastante Importante Estos consejos Que nos deja Judith Y sobre todo Porque Hay tres cosas Que yo escuché Que es lo que Normalmente Pasa O me toca Ver por ahí Con las Con las mamás Y bueno Espérame Me pongo Que barro El micro Que nos pasa Normalmente Con los papás De hijos Únicos ¿Qué sucede? O son muy Consentidos Porque como son Los únicos Tenemos que Darles todo Sentimos la obligación De darles Absolutamente Todo lo que Ellos quieren Entonces Ese es como Que el punto Número uno Se vuelven Demasiado consentidos Y a veces Caprichosos Porque siempre Obtienen lo que Quieren O siempre Tienen Lo que Quieren Punto Número dos También pasa Que de repente La protección Es demasiada Hacia el pequeño Y no los dejamos Tener independencia No los dejamos Solos No los dejamos Que salgan A jugar Por ejemplo Los tenemos Siempre en Constantes Actividades Una tras otra Y no les damos Un espacio Para que también Puedan realizar Actividades sociales Como cualquier otro Niño La mamá Siempre se Se enajen un poco Con el cuidado De los hijos Únicos Y también El tercer punto Que es bastante Importante No le damos La independencia Entonces no fomentamos Que él pueda llegar A ser una persona Independiente Y no le damos Esa soltura Que él necesita Para poder Desarrollar Sus actividades O a la vez También puede pasar La inversa Lo tratamos Como un adulto Y entonces dejamos De preocuparnos Por la parte infantil De ese niño Porque viva Todas las etapas De su vida Y nosotros queremos Tratarlo como adultos ¿Por qué? Pues porque vive Con dos adultos Es el único pequeño En casa Y los papás Nos olvidamos De que está pequeño Y empieza el niño A comportarse de otra forma Así que hay que tener Muchísimo cuidado Con estos errores Que de repente Se cometen Con los padres Que son de hijos únicos Que tienen un solo hijo Y pues bueno Hay que ponerle atención Dejarlo que realmente Viva esa independencia Que viva como niño Que aprenda Poco a poco Todo aquello Que es el comportamiento De los adultos Sin dejar De lado Pues bueno La atención de vida Y también un poquito Evitando el consentimiento A mayor escala Que lo haga Ser un niño Un poquito caprichoso Que de repente Decimos no Este niño Ya no lo aguanto ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los papás Fomentamos que él Sea de esa forma Así que hay que tener Muchísimo cuidado Con los hijos únicos Y los que fueron hijos únicos Y tienen hijos únicos Pues bueno Ya saben Por ahí ya tienen Una experiencia mayor Y cómo deben de tratar A los pequeños Así que bueno Nos vamos a ir Una pequeña pausa Pero regresando Pues ya sabe Que tenemos aquí La reflexión De nuestro querido amigo Jorge Cota Que nos acompaña Siempre en su programa Con sabor entre mujeres Y pues hoy vamos a Platicar acerca Del amor Del día de San Valentín Del amor y la amistad Y pues no se vaya Recuerde que aquí en México Nos encanta celebrar Así que pues vamos a Aprender un poquito de ello Y bueno También les dejo ahí Como información El día de San Valentín Es la segunda fecha Más festejada del año Primero la Navidad Y luego San Valentín ¿Qué tal? Pues bueno Vamos a una pausa Y yo aquí los espero Con nosotros En Con sabor entre mujeres Regresamos Y yo aquí los espero Y yo aquí los espero TVX, una televisión diferente Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche Por la XCBX, La Grande de Tabasco En el 89.7 de frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión 89.7 La Grande FM La Radio que despierta tus emociones La Radio que despierta tus emociones La Radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Es tu radio No te muevas Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Y regresamos Esto es Con Sabor Entre Mujeres Y bueno, yo tengo un pendientito por aquí Tengo que mandar un saludo Hasta Paraíso La señora Anabel Que bueno, muy amablemente Lo escribió desde el sábado Ella pensaba que estábamos al aire Pero no Anabel Estamos al aire Aquí en Con Sabor Entre Mujeres Desde lunes a viernes De una a dos de la tarde Totalmente en vivo Pero ahorita enviamos tu saludo Dice un saludo a mi esposo Diego A Alan y a Claudio de Paraíso También un saludo para mi mamá Que cumple años Y bueno, otra vez Un saludo para Diego Que lo ama Dice su esposa Ella es de Paraíso Muchísimas gracias Anabel Que siempre nos está enviando mensajitos Pues ahí está ya Este, el saludo para todos Con muchísimo gusto Y pues bueno Que bueno que nos escuchen Hasta allá Paraíso Con Malcalco Junduacán Y bueno, bastantes municipios Los vamos a ir mencionando Uno por uno Que nos están escuchando Pues muchísimas gracias Manden sus mensajes Para poder dar los saludos Con muchísimo gusto Y pues bueno Llegó el momento de escuchar Y de ver la reflexión Del día de hoy Se llama Yo Preocupado De nuestro amigo Jorge Cota Ah, la aplicación También tenemos buenas noticias Quienes nos siguen Por www.grupobx.com Pues déjenme comentarles Que ya también Está funcionando La aplicación Para el sistema Android Como Grupo BX Usted la puede descargar Y ya nos va a poder escuchar A través de su teléfono De la aplicación Pues bueno Eso es un gran avance Para todos los que por ahí Decían No, es que yo no te he podido escuchar Porque de repente Mi coche no tiene radio O qué sé yo Algún inconveniente que tengas Pues bueno Ya desde tu teléfono Ahorita Hasta ahorita En sistema Android Grupo BX Pueden descargarla Y ahí van a escuchar radio Y próximamente También ya lo van a poder ver A través de ese mismo De esa misma aplicación El programa totalmente en vivo Así que hay que estar Muy, muy pendientes Y pues bueno Ya aprovechando Me voy también Con las redes sociales Ya sabe que en Facebook La fanpage Es con sabor entre mujeres Y que ahí subimos Todos los programas Una vez que terminamos De pasarlo en vivo Bueno Ya se sube ahí el programa Para que usted Si tiene algo que buscar En alguno Que se le haya pasado Algún detallito Que quiera retomar Lo puede hacer ahí Directamente en la página Y bueno En Twitter también Con sabor BX Estamos por ahí Y bueno Subiendo notas Y algunos detallitos Del programa También nos pueden encontrar Y por supuesto El teléfono Que es el 9932-075010 Para que nos pueda enviar Mensajitos Y podamos Pues mencionar Sus saludos Aquí en el programa Y el teléfono En cabina Que es el 315-8600 No hay pretexto Ya cada vez Tenemos más facilidades Para poder estar En comunicación Así que Vamos a ponerlas En práctica Y aprovecharlas Y ahora sí Nos vamos a ir A la reflexión Del día de hoy Se llama Yo preocupado Es de nuestro amigo Jorge Cota Vamos a ver De qué se trata Y comentamos Después de verla Un estudio sobre las cosas Por las cuales La gente se preocupa más Reveló que el 40% De las personas Se preocupan Por cosas Que nunca suceden Otro 30% De las personas Se preocupa Sobre cosas Que no se pueden cambiar Al preocuparse Por ellas El 12% De las preocupaciones Son preocupaciones Injustificadas Sobre problemas De salud Otro 10% De todas las preocupaciones Son sobre cosas Insignificantes Cosas como Apagué las luces Leí de comer al perro Ahora bien Si está haciendo La matemática Eso significa Que el 92% De las cosas Por las que nos preocupamos No vale la pena El esfuerzo emocional Entonces ¿Por qué preocuparse? El escritor Stanley Jones Dijo La preocupación Es el interés Que pagamos hoy Por los problemas Que surgirán En el mañana De manera que La próxima vez Que la preocupación Toque a su puerta Sería bueno Que recordara Que a Dios Nada le toma de sorpresa Y que siempre Podemos apoyarnos en Él Ponga todas Sus preocupaciones en Él No se olvide Que Dios Dios tiene cuidado De nosotros Como puede ver Dios no está esperando Que la riegue Para castigarlo Su profundo deseo Es conectarse con usted Y acompañarlo a través De los altibajos De la vida De hecho la Biblia Compara a Dios Con una roca Y en la antigüedad Las personas Se referían a Dios Como la roca De salvación Serenidad Fortaleza Y estabilidad No hace mucho Un barco se hundió En la costa de California Durante una tormenta Y un niño Que iba a bordo Fue arrollado Por las olas Hacia una roca Y el pequeño Permaneció ahí sentado Durante toda la noche Hasta el día siguiente Cuando un guardacostas Lo vio Y lo rescató Hacía mucho frío Así que el guardacostas Le preguntó ¿Temblaste de frío Mientras estaba sentado Ahí en la roca Durante la noche? Y el pequeño respondió Si temblé de frío Toda la noche Pero la roca no Señores La próxima vez Que empiece a preocuparse Vaya a la roca Pues que tal Ahí tiene la reflexión Del día Y pues realmente Es muy cierta Pongamos nuestras Preocupaciones Y todo aquello Que nos aflige En manos De esa roca Que nosotros Tenemos En manos De esa persona En quien nosotros Ponemos toda nuestra Confianza Todas nuestras creencias Y todos nuestros Muchas veces Nuestros valores Y nuestros sentimientos Él seguramente Se va a ocupar De poder solucionar Todos aquellos problemas Que no está En nuestras manos Poder resolver Todas aquellas situaciones Que realmente Solamente dependen De él Hay que ponerlas ahí Y nosotros Acá en la tierra Donde estamos Pues bueno Hay que ocuparnos No preocuparnos Hay que ocuparnos De resolver Todas aquellas cosas Que sí Tienen Una relación Con nosotros Directamente Y que sí Podemos hacer algo Para cambiarlas O para evitarlas Muchas veces No necesitamos Llegar hasta ese punto En el que yo Tengo que cambiar A lo mejor El error Que ya cometí O tengo que tratar De resolver ese error Que cometí Si no puedo prevenirlo Desde el momento En el que me sucede La situación La pienso La analizo Y digo Ok Evito hacer esto O evito decir algo Que me vaya a meter Una complicación Así que nosotros Nos ocupamos Y dejemos las preocupaciones En quien realmente Sí se va A empeñar En resolverlas Y en echarnos la mano Esa roca Que todos llamamos Bueno En la que creamos No voy a poner nombre Pero en la que tú creas Esa roca En esa roca Afiánzate Y deja todas tus preocupaciones Y ahora sí Pues bueno Continuando con esta cuestión Del amor Y la amistad Y todo este rollo Del festejo Déjeme decirle Que Usted tiene una mascota ¿Quién tiene una mascota por ahí? ¿Quién tiene un perro? ¿Tiene un gato? De repente a lo mejor Un lorito O algún animalito Que le encante Tenerlo en casa Que le encante consentirlo Pues bueno Yo creo que todos ¿Verdad? O la mayoría lo tenemos Pues le platico Que las mascotas Se han convertido En un elemento Muy importante Del festejo Del día del amor Y la amistad O del festejo De San Valentín Ya no se festeja De dos Ya no es en pareja Ahora se festeja De tres Porque siempre hay una mascota Que está de por medio Y a veces Cuentan por ahí Las estadísticas Que a veces Las mascotas Son las que se llevan El mejor regalo Así que ya sabe Si usted tiene una mascota También la tiene que consentir Porque también recibe Sus regalos También es parte De su grupo De amigos Que siempre está con usted Y siempre nos apapacha Cuando llegamos a casa Así que las mascotas También festejan El día de San Valentín Y nos vamos a ir A una pequeña pausa Pero regresando Usted sabe que llegó El momento especial Del programa Con sabor entre mujeres Llegó el momento De ver a la chef En acción Y hoy va a preparar Y hoy va a preparar Algo delicioso Un pozole verde De pollo ¿Qué tal señora? A lo mejor usted toma nota Y mañana para festejar El día de la amistad En familia Usted prepara Un pozole verde De pollo Pero vamos primero A una pausa Y regresando Esperamos a la chef No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor entre mujeres ¡Sigue con nosotros! TVX Una televisión diferente Escucha todos los martes y jueves A las 7 de la noche Tercer Estado A través de Grupo BX En el 89.7 de FM Y por Televisión Grupo BX.com Su programa Tercer Estado Con los periodistas Avios Pérez Solán Y Marichuy Castillo No te lo pierdas Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz y esperanza Paz y esperanza Acompáñenos los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna Grupo BX presenta Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De Frecuencia Modulada De Vida Voz Entrevistas Análisis Y opinión 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio No te muevas Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera Es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartita que yo guardo A donde te escribí Que te sueñe Que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Latiendo por ti Aquello guano A donde te escribí Que te sueñe Que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Continuamos aquí a su programa Con Sabor Entre Mujeres Y pues bueno Llegó el momento De ver esa receta Que se ve Que está deliciosa Es pozole verde de pollo Seguramente La chef le va a quedar Bueno esto Una maravilla Así que no se lo pierda señora Ponga muchísima atención Si usted nos está viendo en vivo Bueno pues muy padre Porque va a poder ver Como lo prepara la chef Y si va escuchando Pues bueno Tome nota de todos los ingredientes Que se necesitan Para poder preparar Este rico pozole Y mientras tanto Pues dejemos que los enamorados Vayan y compren Muchísimas flores Para poder regalar En este día de San Valentín Porque déjeme decirle Que las flores En especial las rosas Son las más vendidas En estas fechas Que barbaridad Y a veces su precio Llega a ser hasta 30% más De lo que normalmente cuestan Así que pues bueno Hay que agradecer muchísimo A quien le lleven flores Porque bueno Están Tienen un valor agregado Por la fecha En la que estamos festejando Así que vamos a ver A la chef Pozole verde de pollo Y pues bueno Vamos a saborearnos Hola amigos Mi nombre es Sonia Ortiz Yo los invito a que se pongan El mandil Y dejen salir ese chef Que todos llevamos dentro Hoy les voy a mostrar Como preparar Un pozole verde de pollo Uno de mis platillos favoritos Deliciosos Una comida completa En sí misma Lo que vamos a necesitar Son dos litros De caldo de pollo Que ya lo tengan Previamente preparado Un kilo de maíz pozole De ese que viene precocido Aunque viene precocido Vamos a poner a hervir Este pozole Maíz pozole Durante una hora Con un litro y medio Del caldo de pollo Y el otro medio litro Lo usamos para los tomates Y los chiles Vamos a usar también Ocho tomates verdes Los vamos a poner A hervir unos cinco minutos Sin que se revienten Por favor Junto con los dos chiles serranos Cinco minutos nada más Necesitamos también Para aderezar Un poco de cebolla picada Un diente de ajo Vamos a necesitar Una cebolla Un cuarto de cucharadita De comino molido Un cuarto de cucharadita De pimienta negra molida El jugo de un limón Esto es para al final Ponerle Un cuarto de manojo De cilantro Un cuarto de manojo De perejil Tres ramitas De epazote Que es esta hierba mexicana Tan deliciosa Siete rabanitos Estos los vamos a poner Los lavamos muy bien Y los vamos a picar En cubitos pequeños Esto es para ponerle al caldo La pechuga del pollo Donde cocimos el caldo Ya desmenuzada Un aguacate Este también va a ir Dentro del caldo Y orégano molido Al gusto Como les comento Estos tomatitos Se hierven Solamente cinco minutos Para que no se revienten Si se revientan Se amargan Entonces ya los servimos En el caldo de pollo Junto con los chiles serranos Que nada más les quité El rabito Y vamos a moler esto Junto con otras cosas Ahorita les voy a decir Que le vamos a poner Les vamos a poner El diente de ajo Solo la mitad De la cebolla A partir Le cortamos El rabito Que está duro Y en trozos Para que no sea Tan fácil Tan difícil De moler Aquí vamos a poner También el cilantro El perejil Y el epazote Todo junto Y vamos a agregar También el caldo Donde se cocieron Para que no batallemos Nada Para moler esto Enseguida vamos a colar La salsa Esto es importante Para quitarle Sobre todo Las semillitas Del tomate Enseguida vamos a poner A calentar Un poquito de aceite Si tienen de oliva Mejor En una sartén Y aquí vamos a sofreír La salsa Vamos a sazonar Con pimienta Comino Y sal Y la vamos a continuar Cociendo durante 15 minutos Nada más Y por lo pronto Seguimos cociendo El maíz posolero Con el resto De caldo de pollo Bueno Nuestro maíz posolero Ya hirvió 60 minutos Está perfectamente Suave Vamos a agregar La salsa Que se coció Ya los 20 minutos Ya tomó Un color oscuro Vamos a añadir Aquí también Ya el pollo Desmenuzado Vamos a mezclar Todo Y vamos a dejar Que hierva 10 minutos Para que Se impregne Todo el sabor Pues ya está listo El pozole A darle Que hay mole De olla Y este se sirve Con un poquito De lechuga Esta ya la pusimos A desinfectar En agua con desinfectante Así picadita Ya está escurrida Le vamos a poner También un poco De rabanitos picados Estos no pueden faltar Cebollita La otra mitad De la cebolla Que teníamos por ahí Era precisamente Para esto No puede faltar Tampoco El aguacate Vamos a cortar Una rebanadita Y la hacemos En cubitos Si quieren O se lo pueden poner Entero Como quieran A mi me gustan Pedacitos Porque así no batalla Uno con la cuchara Siempre hay que rectificar El sazón Por si acaso Le faltaba sal Como el caldo de pollo Ya tenía sal Y la salsa La sazonamos Pero en este caso No le faltó Le vamos a poner Unas gotitas De limón Que es el toque Maravilloso Y algo importantísimo El orégano Y les voy a decir Este orégano Así Lo que hay que hacer Es frotarlo Para que suelte La esencia Y se lo espolvoreamos Arriba Así es como se usa Vamos a ver Qué tal quedó Qué barbaridad Un pozolito Así es Una verdadera Muestra de amor Se los recomiendo Gracias Esto es todo por hoy Hasta la próxima Pues qué tal Qué delicia Se ve De ese pozol En verde Yo debo de confesar Que no lo he probado En verde Siempre me ha tocado Probarlo en rojo Así que Me tendré que dar A la tarea De poder preparar Este pozol En verde De pollo Que seguramente Pues bueno Va a quedar delicioso Hay que poner Muchísima atención A la salsa Que ahí debe de estar El detalle Y pues bueno Si ya tenemos La comida servida Ahora vamos a ver El tip del día de hoy Porque dice Durante la comida Pon el bolso En su lugar ¿Dónde colocamos La bolsa A las mujeres Cuando nos vamos A sentar a la mesa O cuando vamos A llegar a algún lugar En el que vamos A tomar alimentos ¿Dónde debemos De ponerlo? Pues vamos a ver ¿Qué dice la experta? Nos suele pasar Que cuando vamos A comer a un restaurante O nos invitan A una boda No sabemos Dónde poner el bolso Y en los eventos Sobre todo Lo que pasa Es que las señoras Dejan el bolso Encima de la mesa No lo hagáis La mesa está decorada Está toda bonita Con las flores Y ahí todos los bolsos De las señoras Ahí colgando No lo hagáis ¿Cuál es el mejor sitio Para dejar el bolso En un evento? Pues entre nuestra espalda Y la silla Aquí detrás ¿Es incómodo? Sí Pero es lo más correcto En cuanto a los bolsos de día Y vamos a intentar Colgarlos En el apoyabrazos O aquí detrás Aunque es peligroso Porque te lo pueden robar También te lo puedes Colgar en la rodilla Pero lo ideal Es comprarte un cuelgabolsos Bien bonito Que no sea de ninguna Marca publicitaria Y lo dejas ahí Encima de la mesa Y así todo Perfecto Pues ya vieron Muy buen tip El día de hoy Me gustó Ya sabes señora Cuando es una fiesta Pues la bolsa Suele ser más pequeña Así que la podemos colocar Como decía la experta En la parte de atrás Seguramente Es el lugar Adecuado Y no nos va a estorbar Y bueno Y los bolsos más grandes Pues son muy prácticos Estos cuelgabolsos Son muy prácticos Y los venden ya De diferentes diseños Con piedritas De colores Con la foto Que tú le quieras poner No sé Hay una infinidad De modelos Así que Podemos adquirir uno No ocupa mucho espacio Lo podemos traer en la bolsa Y utilizarlo Cuando vayamos A algún restaurante En algún lugar Si la bolsa Es bastante grande Me encantó El tip de hoy Hay que ponerlo en práctica Y pues bueno Nosotros nos vamos a ir A una pequeña pausa Pero regresando Seguimos aquí Platicando acerca de El día del amor Y la amistad Y si usted no ha ido A comprar sus flores Así que córrale Porque ya ahorita Llevan más de 110 millones De rosas vendidas Así que no se vaya A quedar sin las suyas Corra, corra por ellas Y seguramente Va a ser un regalo Bastante lindo No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor entre mujeres Regresamos TVX Una televisión diferente Escucha todos los martes y jueves A las 7 de la noche Tercer Estado A través de Grupo BX En el 89.7 de FM Y por Televisión Grupo BX.com Su programa Tercer Estado Con los periodistas Abios Pérez Solán Y Marichuy Castillo No te lo pierdas Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna Grupo BX presenta De frecuencia modulada De Vida BOM Entrevistas Análisis Y opinión 89.7 de la grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Tu radio No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor entre mujeres Continuamos No te muevas No te muevas Rebuscando en las heridas del pasado Ay, padre, el chongo de aquella ¿Quieres cerrar el botón? Y continuamos en su programa con Sabor entre Mujeres Y pues bueno, hoy estamos platicando acerca del amor y la amistad Y los festejos que se van a dar el día de hoy Y bueno, por supuesto, el día de mañana Yo sé que muchos sí lo van a hacer el mero día de 14 de febrero Otros, pues bueno, nos esperaremos para el fin de semana Pero bueno, usted sabía que en el 14 de febrero En la fecha exacta Se han dado más de 220 mil propuestas de matrimonio ¡Qué barbaridad! ¿Y cuántas más aumentará el día de mañana? Pues no sé, buscaremos el dato por ahí Porque ya me quedó la curiosidad Son muchísimas, imagínense ¡Qué bárbaro! ¿Y usted sabe qué es el amor? Dicen por ahí que científicamente hablando Es una sensación y es una erupción de hormonas que se da por ahí Pero que nada más dura de 3 a 6 meses Usted puede creer esto, que el amor no es eterno Pues quién sabe Vamos a escuchar esta siguiente cápsula Para saber qué es el amor Y cuáles son los orígenes Porque también sabemos que tienes origen Y que hay diferentes tipos de amor ¿Cuál es el amor que tú sientes por tu pareja, por tus hermanos, por tus papás, por tus amigos? Pues bueno, es distinto, ¿no? Pues vamos a conocer un poquito acerca de eso Los invito a que veamos y escuchemos la siguiente cápsula sobre qué es el amor Ah, el amor Todos lo experimentamos en algún momento Pero, ¿qué es el amor? Bueno, eso depende de tu definición Cierto, porque hay varios tipos de amor Los griegos distinguían cinco Ágape, el amor puro del alma Amor espiritual Filia, el amor por los amigos y compañeros Storge, el amor natural que sienten los padres por sus hijos Senia, la hospitalidad y la compasión por los extraños Y Eros, el amor apasionado y sensual El enamoramiento ¿De cuál quieres que hablemos? ¡Ajá! Me lo imaginaba, pilluelos ¿Por qué existe el enamoramiento? Pues sin amor no existiría la humanidad El enamoramiento tiene una función evolutiva Gracias a él, las personas y otros animales se unen Y pueden tener y criar descendencia La evolución nos dice No te puedes emparejar con cualquiera Solo con quien sea mejor Eso asegurará que tengas hijos más saludables Y que sean mejor atendidos Claro que cada quien tiene en su inconsciente Una idea diferente de qué significa mejor Más fuerte, con linda sonrisa O más bonito cuerpo O más inteligente, o valiente O más amable O que piense parecido a ti O muy diferente a ti Esas características suelen estar determinadas Por nuestras relaciones familiares El cómo nuestro corazón elige a quién amar Es un misterio Pero el psicoanalista Jacques Lacan Dice que amar es dar lo que no tenemos Buscamos a alguien que sea capaz de amarnos con todo y nuestras carencias Cuando encontramos a alguien que por esa razón misteriosa Detona el enamoramiento Se desencadena una cascada de químicos Que son como drogas naturales Que inundan nuestro cerebro y el sistema nervioso El cerebro es un órgano que funciona sin parar un solo día Desde que naces Hasta que te enamoras Es como una adicción La adicción funciona así Primero, el neurotransmisor norepinefrina Hace que las glándulas suprarrenales Produzcan adrenalina Lo que hace que te pongas nervioso Se te agita el corazón y sientas mariposas en el estómago Si dos personas pasan un gran susto juntos Pueden enamorarse El hipotálamo libera dopamina Que te da un subidón de placer similar al de la cocalina Al activar el centro de recompensas de tu cerebro Te hace querer volver a ver al sujeto de tu afecto Una y otra vez ¡Ya estás frito! ¡Cuidado! Bajan los niveles de serotonina Eso te causa una insatisfacción similar A la que experimentan las personas Con síndrome obsesivo compulsivo Piensas en él o ella todo el día Si no te hacen caso Allí te quedas En el mal de amores Si por fin tu amor es correspondido El placer que se genera Hace que el hipotálamo libere oxitocina Sustancia que en los mamíferos Refuerza el apego que sentimos por alguien Así que, en muchos aspectos El amor es muy parecido a una adicción Eso no significa que no sea real Y como se mezcla con las otras formas de amor Puede hacerlo más profundo, complicado Y único para cada quien Además no todo es biológico Hay muchos aspectos culturales Que definen el amor en nuestros tiempos Cómo debe portarse un enamorado Cuáles son los colores, palabras y lugares Que se consideran románticos Qué fechas son importantes Como el 14 de febrero, día de San Valentín Se cree que San Valentín Fue un sacerdote del siglo III Que, sin permiso Cazaba a los soldados con sus amadas Y que el emperador Claudio II Le cortó la cabeza por insubordinado O quizá fue un obispo O alguien más O a lo mejor ni existió Y por eso la iglesia católica Lo borró del calendario general En 1969 Pero de todas maneras Muchos lo siguen celebrando hasta hoy Con besos y regalos El 14 de febrero En todo el mundo Curiosamente Suscríbete Y comparte nuestros videos Y síguenos en Twitter E Instagram Pues qué tal la información Del Día del Amor Pues bueno Nosotros lo vamos a seguir festejando Y por supuesto Se reciben regalos Y globos Y chocolates Y flores Y todo lo que nos quieran mandar Ustedes aquí Al programa Con sabor entre mujeres No importa que ya lo hayan borrado De la historia Y del calendario Nosotros por costumbre Lo vamos a seguir celebrando Y pues bueno Nos vamos a ir a una pequeña pausa Pero regresando al corte Tenemos muchísimo más Sobre cómo hacer algunos regalos De forma fácil Rápida Económica En casita Para aquellas personas Que son importantes Para nosotros Y por supuesto No puede faltar Cómo debemos vestir Pues para este Día de la Amor y la Amistad Eso también es bastante importante Así que los invito A que se quede con nosotros Esto es Con sabor entre mujeres No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor entre mujeres Regresamos ¡Suscríbete! 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 TVX Una televisión diferente Escucha todos los martes y jueves A las 7 de la noche Debe ser estado A través de Grupo BX En el 89.7 de FM Y por televisión Grupo BX.com Su programa Debe ser estado Con los periodistas Abios Pérez Solán Y Marichuy Castillo No te lo pierdas Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos Los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas Análisis Y opinión 89.7 La Grande FM La Radio que despierta Tus emociones La Radio que despierta Tus emociones La Radio que despierta Tus emociones Y va más allá De tu imaginación Comunicación total La única radio En Tabasco Está donde tú estás La Grande FM Es tu radio No te muevas Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Y continuamos aquí En Con Sabor Entre Mujeres Pues platicando un poquito Acerca de los regalitos Y de todo aquello Que podemos llegar a hacer Incluso en casa Para obsequiar A esa persona especial Para no tener que hacer A lo mejor un gasto Si no puedes O ahorita en este momento No tienes a lo mejor El recurso destinado Para poder ir Y comprar algo Tú lo puedes hacer En casita Y platicando acerca de esto Me llega un dato Bastante interesante Y fíjese por ahí Que dicen Que los hombres Son los que invierten Un poquito más Que las mujeres En los regalos Del Día del Amor Y la Amistad Se estima que Aproximadamente Invierten El doble Es decir Si el hombre Gasta mil pesos La mujer gastará Quinientos Si gasta tres mil Pues mil quinientos Más o menos Por ahí va la balanza Así que pues Ya saben Chicas Pónganse ustedes guapas Que el novio Seguramente se va a poner Muchísimo más guapo Que nosotras Y le va a apostar Un poquito más Al regalo Que nos van a hacer llegar En este catorce de febrero ¿Qué tal? Así que los hombres Le invierten Le invierten Al regalito ¡Qué bárbaro! Y pues bueno Ahora sí vamos a ver Las manualidades Que nosotras las chicas Podemos hacer Porque bueno Hacer una manualidad O hacer un regalo Con tus propias manos Lleva un poquito más De sentimiento Lleva un poquito más De amor y de cariño Del esfuerzo Que le pusiste Al momento de realizarlo Y pues bueno Va a ser algo especial Porque no es algo Que vas a encontrar En alguna tienda O en algún supermercado Sino va a llevar Ese toque especial Para esa persona Que tú deseas regalárselo Así que vamos a verlo ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Viri de MundoMob Y el día de hoy Les voy a mostrar Unas manualidades Slash regalos Que están súper fáciles Súper sencillos Y súper padrísimos Que pueden hacer En compañía de sus toddlers Y estos regalos Son una idea Muy muy padre Para dárselo Tanto a los abuelitos O como a mamá A papá O a un tío O simplemente Una persona muy muy especial Para este 14 de febrero La verdad es que Van a pasar un muy buen tiempo Con sus toddlers Si hacen estas manualidades Quédense aquí Para que vean Cómo es que son Para nuestra primer manualidad Lo que vamos a ocupar Es un corazón Yo tengo este Que lo saqué de internet Y lo vamos a recortar Porque después Lo vamos a pegar En una hoja Que tenga El texto que ustedes quieran Yo puse esto de Te amo papi Yo lo pegué Con cinta adhesiva Y la idea Es que pongamos Las puntas de los dedos Con el color Que ustedes quieran En este caso Yo escogí El color rojo Y en general La idea Es llenar Todo el contorno De nuestro corazón Con la punta De los dedos De nuestro toddler Y en este caso Yo no usé Nada más un color También usé El color rosa Para que tuviera Más vida Y así es como Quedó al final Nuestra manualidad Ahora lo que tenemos Que hacer Es despegar El corazón Con mucha Cuidado Y listo Eso es todo Para esta manualidad Y así es como Se vería Si es que la ponen En un cuadro Se ve muy padre Y la verdad es que Es muy sencilla De realizar Para nuestra Siguiente manualidad Vamos a utilizar Las letras Del texto Que ustedes quieran Ya recortadas Y las vamos a pegar Nuevamente En una hoja Yo igual Las pegué Con cinta adhesiva Y ahora Usando el color Que ustedes quieran Nuevamente Lo que vamos a hacer Es Con una esponja La vamos a recortar En forma de corazón Yo hice tres corazones De diferentes tamaños Y cada corazón Lo vamos a usar Como sello A mi hija Le encanta pintar así Con cosas Agarrándolas Como sellos Lo importante De esto Es que pongan Mucha pintura Alrededor de las letras Para que una vez Que lo quitemos Se marque Se marca súper bien El texto Y más o menos Así es como nos quedó También usamos Otros colores Aquí Usamos un azul Incluso Y ahora Lo que continúa Es despegar Nuestras letras Con mucho Mucho cuidado Porque La desventaja De hacer esto Es que Si le echan Mucha pintura Al papel De arriba Se va a pegar Con el de abajo Que es lo que me pasó A mi Por ejemplo En este caso De la M Se me pegó Una parte De la M Entonces Despeguelo Con mucho Mucho cuidado Y al final Queda algo Así Se ve súper Padre Y nuevamente Si lo enmarcan Se vería Algo como Esto Y para nuestra Última actividad Lo que vamos a hacer Es Para evitar Que se peguen Las hojas Vamos a usar Una cinta adhesiva Yo tengo Esta Que tiene Poco menos Pegol Que la cinta Normal Como el Que es de la Marca Durex Y Yo lo que hice Fue escribir La palabra Love Ustedes pueden Escribir Lo que ustedes Quieran Y ahora Lo que vamos a usar Como sello Es El rollo De un papel De baño Lo ponen En forma De corazón Y con la pintura Que ustedes Quieran Nuevamente Vamos a poner Corazones En nuestra hoja Nuevamente Recuerden Que La idea Es poner Muchísima Más tinta Al contorno De las letras Para que al final Igual se note Lo que dice A nosotros Nos quedó Algo así La verdad Es que Creo que Exageramos Al poner Mucha pintura Al contorno De las letras Y ahora Lo que continúa Es despegar Nuestra cinta Y así Es como queda Se ve Súper Padre Pues así De sencillas Fueron Estas actividades Estas manualidades Espero que Las hayan Disfrutado Y espero Que también Se hayan Divertido Muchísimo Con sus Toddlers Definitivamente Mi favorita Fue Esta Ustedes Pueden Dejarme Comentarios Acá Abajo Sobre Cuál Fue La que Les gustó Más Y pues Les deseo Que tengan Un muy Feliz 14 de Febrero Si les Gusto Este video Por favor Denle like Los invito A que se Suscriban A mi Canal Y les Mando Un beso Pues ahí Está una Excelente Opción Para poder Fabricar Este regalo En casita Para esa Persona Que tanto Quieres O esa Persona Que te Ha brindado Su amistad Siempre Y por hoy Se nos Terminó El programa Pero No se Me Olvida Que a mí Me quedo Un pendientito Por ahí Para todas Entre Mujeres En la Fanpage Y por supuesto Mañana La tendremos Aquí en el Programa Totalmente En vivo Para que usted La pueda Ver allá En casita Muchísimas Gracias por Acompañarnos Si ya Empezaron A festejar Pues que Pasen un Excelente Día Festejando El amor Y la Amistad Y yo Los espero Aquí mañana En punto De la Una De la Tarde Esto Fue Con sabor Entre Mujeres Usted escuchó Con sabor Entre Mujeres La esperamos En nuestra Siguiente Emisión A través De su Estación Favorita Esta es Una Producción De TVX Canal 16 Y La Grande De Tabasco Con sabor Entre Mujeres TVX Canal Una Televisión Diferente Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita Sintonía